Parece ser solo una cuestión de tiempo antes de que Leo Messi vuelva a escribir historia en el Enter Miami, ya que el destacado futbolista argentino está reduciendo cada vez más la brecha con Gonzalo El, Pipita, Higuaín después de su gol ante Nashville en la CONCACAF Champions Cup. En los cuatro encuentros oficiales que el Enter Miami ha jugado en esta temporada, Messi ha anotado cuatro goles, demostrando así su habilidad para marcar y acercándose cada vez más al récord goleador de Higuaín. Antes del inicio goleador de Messi en esta temporada, el ocho veces ganador del Balón de Oro ocupaba el sexto lugar en la tabla histórica de goleadores del Enter Miami con 11 tantos, por detrás del venezolano Josef Martínez. Sin embargo, en tan solo cuatro partidos, Messi ha logrado aumentar su cuenta goleadora y ascender hasta la tercera posición en la lista de máximos anotadores. Sus goles contra Alla Galaxy, Orlando City y Nashville en la CONCACAF Champions Cup han elevado su total a 15 goles. Es probable que esta cifra siga creciendo y es solo cuestión de tiempo antes de que supere la marca de los 20 goles, especialmente con una serie importante de partidos por delante ante Montreal, Nashville y DC United. Al alcanzar la tercera posición en la lista de goleadores históricos del Enter Miami, Lionel Messi se sitúa solo por detrás del ecuatoriano Leonardo Campana y de Gonzalo Higuaín. El récord de Higuaín es de 29 goles en 70 partidos disputados, mientras que Leo Campana suma 23 de enero de 1968 encuentros. Sin embargo, el ecuatoriano ha enfrentado lesiones y ahora, con la llegada de Suárez, Messi podría encontrar un camino más despejado. Con 15 goles en 18 partidos oficiales jugados con el Enter Miami, Messi está en camino de alcanzar y superar el récord goleador de Higuaín en una cantidad récord y considerable de partidos disputados. Este es solo el comienzo de lo que promete ser una emocionante temporada para el astro argentino en la MLS, no te pierdas cada gol y cada momento de este increíble viaje con Leo Messi y el Inter Miami. A pesar de los impresionantes registros goleadores que ha mostrado al comienzo de esta temporada, hay una preocupación latente en torno al estado físico de Leo Messi. Es importante recordar las palabras de su entrenador, Tata Martino, justo al concluir el último encuentro del Enter Miami, finalizó el partido en buenas condiciones, aunque visiblemente fatigado. Es comprensible que presente cansancio en los músculos posteriores, expresó un Tata Martino poco inquieto por la situación de Messi, quien requirió atención del personal médico durante la primera mitad del juego contra Nashville. A pesar de que la temporada apenas está dando sus primeros pasos, la intensidad de los partidos y los constantes desplazamientos en un corto periodo de tiempo pueden dejar secuelas. Desde que el Enter Miami retomó su ritmo habitual, Messi ha disputado un total de 10 encuentros, incluyendo una gira por Asia y un viaje de costa a costa por los Estados Unidos. Esta exigente agenda no solo pone a prueba la resistencia física de Messi, sino también su capacidad para recuperarse rápidamente entre los partidos. A pesar de ser un atleta de élite, el desgaste acumulado puede tener un impacto significativo en su rendimiento y bienestar general. Es crucial que el cuerpo técnico y el equipo médico del Enter Miami adopten medidas para gestionar adecuadamente la carga de trabajo de Messi y garantizar su salud a largo plazo. Esto podría implicar ajustes en los entrenamientos, una planificación cuidadosa de los descansos y una atención especializada en la rehabilitación muscular. A pesar de los desafíos físicos que enfrenta, la determinación y el compromiso de Messi con su equipo son innegables. Su capacidad para superar obstáculos y mantener un alto nivel de rendimiento es un testimonio de su dedicación y profesionalismo. En última instancia, la salud y el bienestar de Messi son de suma importancia, no solo para el Enter Miami, sino para el mundo del fútbol en general. Todos esperamos verlo recuperarse completamente y continuar deleitándonos con su extraordinario talento en el campo. Vamos con los detalles de algo que puede ser grandioso para Leo Messi. La pulga aún conserva la oportunidad de participar en el Mundial de Clubes 2025 con el Enter Miami. Para asegurar su lugar en este prestigioso torneo, el equipo liderado por David Packham deberá alzarse con el trofeo de la Copa de Campeones de la CONCACAF, más conocida como CONCACAMPIONS. Actualmente, Messi se encuentra en la etapa de octavos de final, aguardando con ansias el partido de vuelta de esta eliminatoria. Su próximo oponente es el Nashville, otro equipo de la MLS, con quien empataron 2 a 2 en el primer encuentro. Antes de pensar en el Mundial de Clubes, el Enter Miami debe superar la ronda de cuartos de final, en la que se enfrentará a un oponente que hasta el momento ha demostrado igualdad en fuerzas. Posteriormente, podrían encontrarse en el camino con poderosos clubes mexicanos como Monterrey o América. Solo 4 cupos están reservados para los equipos de la CONCACAF en este campeonato. Estos lugares son otorgados a los últimos 4 campeones de la CONCACAMPIONS. Actualmente, León, México, Seattle Sounders, Estados Unidos, y Monterrey, México, ya cuentan con su boleto asegurado. Queda un lugar disponible y para obtenerlo, Messi y su equipo deben recorrer un arduo camino. Uno de los compañeros de Messi en el Enter Miami, David Ruiz, compartió detalles sobre el estado físico actual del astro argentino. Según Ruiz, Messi recibió un fuerte golpe, pero el capitán del Enter Miami no sufre ninguna lesión grave. Ruiz comentó, fue un golpe duro, pero Messi está bien. Actualmente se está recuperando y estamos aliviados de que no haya sufrido daños mayores. Además, agregó, es crucial marcar goles como visitante. Ahora que volvemos a casa, tenemos la confianza necesaria para superar el partido. Pero David Ruiz no solo habló sobre Messi, también destacó el desempeño de Luis Suárez. En el último partido de la MLS contra Orlando Seri, Suárez brilló con dos goles y dos asistencias en la contundente victoria de su equipo como visitante. Su gol agónico en el tiempo añadido aumenta aún más el optimismo de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la CONCHA Champions. Muchos de los compañeros más jóvenes de Suárez son grandes admiradores de su carrera. David Ruiz, quien tuvo un papel fundamental en el empate 2-2, elogió al delantero, sabemos que no le llaman, el pistolero, por nada. El centrocampista hondureño tiene la oportunidad de entrenar diariamente con leyendas como Messi y Suárez, y puede describir con precisión la experiencia, siempre están presentes. Cada oportunidad que tienen, se convierte en gol, afirmó el prometedor futbolista. Tenemos última hora importante de Leo Messi que ha anunciado su entrenador en las garzas. El técnico argentino Gerardo, Tata, Martino, al mando del Inter Miami, expresó hoy que el empate 2-2 alcanzado por su equipo en su visita a Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF coloca a sus jugadores en una posición ventajosa de cara. Al próximo enfrentamiento. Comentó lo siguiente, en ambos inicios del partido, tanto en el primer como en el segundo tiempo, pusimos en riesgo el resultado. Podríamos haber perdido el partido. Destacó que en Los Ángeles y esta noche, el equipo logró obtener el resultado en los últimos minutos, comentó Martino durante la conferencia de prensa posterior al juego. A pesar de que Nashville estuvo en ventaja por 2-0, los goles de Lionel Messi y Luis Suárez permitieron al Inter Miami rescatar un valioso empate. Esto nos deja en una posición favorable para el próximo partido, los segundos 90 minutos, que serán igual de exigentes que los de esta noche, afirmó Martino. El entrenador argentino elogió la calma de su equipo incluso cuando estuvieron por debajo en el marcador y destacó su juego organizado. En términos de control del juego, mantuvimos una buena consistencia. Es posible que en ciertos momentos hayamos tenido que retroceder, pero fueron situaciones aisladas, analizó. Martino también informó que Messi, quien recibió un golpe en la pierna izquierda, no sufrió lesiones graves y se encuentra en buen estado. Leo terminó el partido bien, aunque cansado y con fatiga muscular, lo cual es comprensible, pero está en buenas condiciones, aseguró. Con respecto al rendimiento goleador, Lionel Messi del Inter de Miami se aproxima a Cristiano Ronaldo. El astuto delantero portugués, quien actualmente compite en Arabia Saudita, ha marcado un total impresionante de 877 goles en 1.209 partidos a lo largo de su trayectoria profesional de 21 años. El más reciente gol que añadió a su amplio historial fue durante el encuentro contra Al Zabab, en el marco de la Saudi Pro League, donde su equipo triunfó por 3 a 2. En esta temporada, CR7 ha demostrado un desempeño excepcional, acumula 28 goles y 11 asistencias en 31 apariciones, 22 en la Liga, 5 en la Champions de Asia y 1 en la Leagues Cup. A pesar de la continuada eficacia goleadora de Ronaldo, Messi no se queda atrás en esta nueva temporada de la Major League Soccer. Comenzó con un doblete en la victoria por 5 a 0 del Inter Miami sobre Orlando City. Y gracias a su gol frente a Nashville en el debut de la Conca Champions, Leo ha marcado 825 goles en 1.051 partidos, incluyendo Barcelona, PSG, Inter y Selección Argentina. Esto indica que, aunque Cristiano le aventaje con 52 goles de diferencia, Messi ha disputado casi 150 partidos menos, lo que refleja su impresionante eficacia goleadora a lo largo de su carrera. Atentos a lo que sucedió con Leo Messi en el debut de su equipo en la Conca Cup Champions. No fue lo único, pero por una parte, el Inter Miami logró asegurar un empate valioso frente al Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la Conca Cup Champions Cup. Bajo la dirección de Tata Martino, los jugadores remontaron un marcador desfavorable de 2 a 0, gracias a la habilidad individual de su plantilla, dando un paso crucial hacia la vuelta. Cuando las cosas parecían más sombrías para el equipo rosa, Lionel Messi surgió con un gol espectacular que revitalizó a sus compañeros. Él, 10, recibió un pase magistral de Luis Suárez en la frontal del área, y con maestría colocó el balón en la esquina lejana, dejando sin opciones al portero Willis. Un gol que evocó los mejores momentos del pasado y que demostró la determinación de Messi, quien luchó en un partido lleno de enfrentamientos contra los jugadores del Nashville. Poco después del gol de Messi y antes del empate definitivo de Luis Suárez, quien marcó de cabeza en el minuto 95 tras un centro preciso de Sergio Busquets desde el costado derecho del área, Messi sufrió un susto al quedar tendido tras un choque fortuito con McNaughton. El defensa del Nashville intentó despejar el balón en el lateral del área, pero Messi se interpuso en su camino para bloquear su disparo. En el momento del impacto, el defensor golpeó la pierna del argentino con fuerza, doblándole el tobillo por completo. Afortunadamente, Messi recibió atención médica inmediata y evitó una lesión grave. Este incidente solo fue un susto para el equipo, que ahora se enfrentará a su afición en el partido de vuelta la próxima semana. Otros equipos como Herediano, Columbus Crew, América y Rayados de Monterrey, han tomado ventaja en sus respectivas eliminatorias, mientras que otros encuentros como Philadelphia Union vs Pachuca y Orlando Ceridorses Tigres terminaron en empate y se decidirán en el juego de vuelta. Ahora, ¿qué es exactamente la CONCACAF Champions Cup o la CONCACAF Liga de Campeones? Es la principal competición entre clubes de la Conferencia Americana de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe. Iniciada en 1962 como la Copa de Campeones, se juega siempre durante el segundo semestre del año. Desde entonces, la CONCACAF estableció su propia liga con equipos de Centroamérica y el Caribe, donde el campeón se clasifica directamente para la Liga de Campeones. Desde 2019, la normativa cambió y los seis primeros equipos de la Liga también se clasifican. Esto ha llevado a una expansión de la competición de 16 a 27 equipos, agregando una ronda eliminatoria adicional. Se trata de un formato de eliminación directa y el ganador se clasifica para el próximo Mundial de Clubes. El campeón y subcampeón también tienen la oportunidad de competir en otro torneo, la Copa Americana, donde se enfrentan a los finalistas de la Copa Libertadores. El Club América de México es el equipo con más títulos de la CONCACAF Champions Cup, con siete trofeos en su haber. ¿Quiénes participan en esta competición? Los seis mejores equipos de la Liga CONCACAF, el campeón de clubes CFU, el campeón de Canadá, cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos americanos. Hasta el 2023, el formato constaba de 16 equipos, pero en el 2024, la CONCACAF ha ampliado la competición a 27 equipos. ¿Cuáles son los cambios? Inicialmente se consideró expandir la competición a 50 clubes, pero esto resultó infracticable, por lo que se decidió aumentar a 27 equipos. Los equipos se clasifican a través de sus respectivas ligas, copas y competiciones regionales que se disputan cada agosto. Seis equipos mexicanos y seis estadounidenses, seis de la Copa Centroamericana de CONCACAF y tres de la Copa Caribeña de CONCACAF. Además, tres equipos canadienses y los tres mejores de la Liga Cup. Por tanto, el Inter de Miami de Leo Messi está participando en la CONCACAF Liga de Campeones, tras ganar la Liga Cup la temporada pasada frente al Nashville en una emocionante tanda de penales, equipo contra el cual debutaron en el partido mencionado anteriormente.